¿Cómo retirar por punto de venta? Hola, bienvenidos a Betplay. En este video te enseñaremos cómo retirar tu dinero en el punto de venta. Primero, ingresa a www.betplay.com.co o a la app Betplay. Inicia sesión. Haz clic en el menú de los tres puntos blancos y podrás encontrar la opción que dice Retiros. Escoge la opción Retiro en punto de venta. Lee las condiciones para el retiro, ya que debes cumplir con cada una de estas para que puedas efectuar el retiro. Luego, digita el valor que deseas retirar en la parte inferior que dice Importe. Confirma con un clic en el botón Proceder y el sistema te mostrará un mensaje que dice Retiro exitoso. Y te llegará un SMS y un e-mail al celular y correo electrónicos registrados en tu cuenta Betplay. Recuerda, el monto mínimo que puedes retirar es de $2,000 pesos y solo te permite retirar cifras cerradas. Ten en cuenta que el código PIN que recibiste tiene una vigencia de 24 horas. Si no se reclama el dinero en ese lapso de tiempo, el valor del PIN retorna tu saldo y luego tendrás que repetir el proceso. Para hacer efectivo el retiro, solo tienes que acercarte con tu cédula original y el PIN a cualquier punto de venta, su red o Supergiros. Ahora que ya sabes cómo retirar tus ganancias, puedes seguir apostándole a tu pasión con Betplay. ¡Apuéstale a tu pasión Betplay! Betplay ¡Apuéstale a tu pasión! Autoriza con juegos